¡Sale! Oye, el 8 Martínez ¡Vamos a lo maratón de Están de las Inmortales! Allá en la puerta Mi carnal Duca Valdés Gilberto Cavazos El Lobo también Prentan la vela, prendan la vela Para bailar la mafia negra Prentan la vela, prendan la vela Para bailar la mafia negra Cumbachana, cumbembe Cumbachana, cumbembe Cumbachana, cumbembe Cumbachana, cumbembe Ya prendieron su tabaco Todita la cumbiambera Y grita un viejo borracho Ya llegó la magia negra Oye, me bruja matea Tuve esa de brujería La cosa se ha puesto fea En toda la tierra mía Retrato volteado Me tiene al revés Me tiene enrojado La negra de Inés Retrato volteado Me tiene al revés Me tiene enrojado La negra de Inés Y que se oiga el ambiente muchachos En el cierre del disco ¡Sí! ¡Qué bárbaro! Nos en casita pero aquí la raza no para de bailar en esta noche especial Y échale Prendan la vela, prendan la vela para bailar la magia negra Prendan la vela, prendan la vela para bailar la magia negra Prendan la vela, prendan la vela para bailar la magia negra Prendan la vela, prendan la vela para bailar la magia negra En medio del salón encontraron un chorrito Hoy bien me bruja manea, tú que sabes brujería La cosa se ha puesto fea en toda la tierra mía Retrato volteado, me tiene al revés, me tiene embrujao la negra de Inés Retrato volteado, me tiene al revés, me tiene embrujao la negra de Inés Este disco ha sido mezclado totalmente en vivo Por el DJ oficial Arturo Mix, Arturo DJ Master Y el Mori Mix Y Jair Ciri Mix también por supuesto El stand de DJs ¡Inmortal!